Ejemplo de uso del descargador de condensadores de hornos microondas Ponemos a funcionar unos instantes el horno microondas La parte del magnetrón la tengo desconectada Por lo tanto no hay peligro de que pueda generar microondas por la parte posterior Solamente está generando alta tensión a la salida del transformador Conectamos el horno, nada, unos segundos porque tenga voltaje teóricamente Ahí el transformador Estaría generando voltaje de salida Ahí le oímos Por lo tanto el transformador ha funcionado Vamos a desconectar el horno Supongamos que hemos estado realizando pruebas o trabajando con él Prioritario, desconectamos la alimentación eléctrica Como es normal y como es lo que corresponde Vamos a desconectar o a descargar el condensador Por lo tanto apartamos con un destornillador con cuidado el cable que tiene delante Que en este caso es el cable del fusible Y la herramienta es tan sencilla como conectamos el cable de toma de tierra Para el próximo que haga tengo que dejar el cable un poquito más largo, si que es verdad Y es tan sencillo como introducimos en los dos extremos del condensador Buscamos que haga contacto los dos muelles Y ahí le tenemos que ha quedado el condensador cortocircuitado o colocado con resistencias un polo con el otro Y a su vez con la toma de tierra con la carcasa del horno Por lo tanto el voltaje que haya podido acumular el condensador ha quedado descargado Realizamos un par de pruebas que estemos seguros que ha realizado buen contacto Nuestro descargador y el condensador estará listo Hay que decir una pequeña salvedad que hay que tener en cuenta Y es que los condensadores de hornos microondas La mayoría llevan una resistencia interna En este caso es una resistencia de 10 megaohmios 10 millones de ohmios Que lo que hace es cerrar un circuito con el condensador Por lo tanto en el momento que no estamos aplicando voltaje al condensador La resistencia se encarga de cerrar circuito internamente Y por lo tanto descargar el propio condensador Al cabo de unos 15-20 segundos máximo el condensador está totalmente descargado Pero bueno, no está de más el tema de cortocircuitar sus terminales Por estar seguros de que no tenemos ningún tipo de tensión en el mismo Y podemos desmontarlo con seguridad Pues nada, espero que os haya gustado el descargador casero Para condensadores El descargador ya un poco más avanzado Como detalle, si lo realizáis, es que el cable lo dejéis un poco más largo Yo he dejado aproximadamente un palmo de cable Bueno, y la parte interior Lo suyo es dejar unos 30 centímetros aproximadamente Para que podamos movernos con mayor soltura Y nada, espero que os haya gustado el vídeo Un saludo para todos